Música Al monte yo volveré, esperame ya ni el pollo Al monte yo volveré, esperame ya ni el pollo Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Y llegar a mi destino, guiada por el sin sol Al monte yo volveré, esperame ya ni el pollo Al monte yo volveré, esperame ya ni el pollo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte, el olor a la guayaba Era lo que yo anhelaba, por eso me voy pa'l monte Al monte yo volveré, esperame ya ni el pollo Al monte yo volveré, esperame ya ni el pollo Espérame en el oillo, esperame ya ni el pollo Con el camino que te lleva al río Espérame ya ni el pollo Deja que te quie el sol en el horizonte Espérame ya ni el pollo Y sabrás que has llegado al monte Espérame ya ni el pollo Escucha el canto del sin sol Espérame ya ni el pollo Al monte yo volveré, esperame ya ni el pollo Espérame ya ni el pollo Espérame ya ni el pollo Espérame ya ni el pollo Yo prendo una vela para mi lengua Miro los cocos a ver que me dan Cuando yo quiero salir a bailar Siempre me protege el lengua Yo llamo a mi lengua Abukenke Y él me responde Abukenke Viene que viene mi lengua Con su tambor en su atar El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, ni coco lo pilla Y cuyele te va a dar la yiqui El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, ni coco papagua Como vale orichae El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, es un salto de verdad El lengua, el lengua, el lengua, el lengua Abre y cierra los caminos El dueño de mi destino El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El bandero de la sabana y el monte Cuando lo llamo responde El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, el lengua que viene el lengua El lengua, el lengua, el lengua Y arriba pa' abajo, pa' atrás es la papa El lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, es un salto de verdad El lengua, el lengua, el lengua Llame y responde a busquen que El lengua, el lengua Llego el lengua, el lengua El lengua, el lengua Es mi cocoropía El lengua, el lengua Para su baño mamaneña El lengua, el lengua Tabaco, rumba y sabor El lengua, el lengua Suena los cueros, prende el tambor El lengua, el lengua El lengua, el lengua El lengua, el lengua Y en su salto de verdad El lengua, el lengua